Bueno, tenemos que conectarnos inmediatamente, mi querido José Luis, con nuestros compañeros Charlie Pisa y Pilar Vera. Saludan y se queda Charlie informando. José Luis. Claro que sí. A ver, mi querido Charlie, mi querido Pilar, muy buenos días. Voy contigo, todos ustedes en este caso. Vamos, adelante. Adelante. Pilar. Buenos días, muy buenos días. Buenos días, Charlie. Tú te quedas informando. Pili, saludos. Aquí en la terminal terrestre con Pilar Vera nos encontramos informando de la travesía y lo triste, doloroso que es ver aquí cómo llegan los venezolanos a la ciudad de Guayaquil luego de viajar algunos días y desde la frontera con Colombia hasta aquí, 13, 14 horas de viaje aguantando frío, calor y con hambre para buscar un sueño, trabajo y mejores días para sus familias. Pilar Vera se encuentra aquí a pocos metros. También tiene otros detalles en cuanto al drama y las personas que siguen llegando a este sector de la ciudad para llegar hacia Perú en las próximas horas. Pilar. Gracias, Charlie. Compañeros, muy buenos días y a todos nuestros televidentes. Estamos en la terminal terrestre de Guayaquil y precisamente brevemente hemos conversado con algunos amigos y realmente familia porque eso se han convertido los venezolanos aquí que llegan a nuestro país. ¿Cómo estás? Hola. ¿Tu nombre? Johnny Figuera. Johnny, cuéntame acerca de esta travesía, sin duda alguna, pesada, cansada y sacrificada. Durísima, durísima. Nosotros en particular venimos viajando de mochilero y la travesía es dura, bastante larga, cansada, peligrosa también a veces. ¿Por qué peligrosa? En el camino se consiguen muchas cosas, se consiguen muchas cosas, mucho peligro, mucha gente desconocida, mucha gente con mala intención. Entonces, en cuanto a nosotros que somos un grupo, siempre veníamos cuidándonos unos a los otros. Doloroso tal vez para este momento si tienen familia, hijos, porque a esta terminal llegan cientos de venezolanos y sin duda alguna todos los televidentes lo saben, en busca de la esperanza, en busca de un trabajo, en busca de un porvenir y que saben que con mucho dolor, porque dejan en su tierra a su familia. Sí, en mi casa tengo un hijo, tengo un hijo, lo deje allá, vine pues con un norte, pues, conseguimos un trabajo, una estabilidad económica, ya que en Venezuela no es inaccesible, pues, inaccesible independientemente del trabajo que uno tenga, ¿me entiendes? No sé, venimos así, pues, o sea, en travesía, sin tener nada donde quedarnos y nada. Toda esta travesía, a veces sin el desayuno, sin un almuerzo, por uno economizar. Muchas veces, muchas veces. Nosotros tenemos seis días de viaje, seis días de viaje y no todos los días nos iba bien, no todos los días comíamos, no todos los días, por lo menos en el caso de hoy, entonces llegamos y ya hoy no sabemos qué vamos a hacer. No saben a dónde va a ir y sabes que te escucho y se me eriza la piel porque realmente llegar a este punto y llegar a un país desconocido, saber que no tienes, tal vez, para comerte un pan, un café y sin trabajo. Pero sin duda alguna todos los ecuatorianos los reciben a ustedes y ustedes llegan con ese anhelo de ir para adelante. Sí, 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 de hecho llegamos primero a Quito y en Quito nos conseguimos con unas personas, nos ayudaron, nos dieron un kit, unos bolsos, unas cosas, nos consiguieron el pasaje hasta acá, hasta Guayaquil. Hay mucha gente que nos ha recibido muy bien, nos han ayudado muy bien y estamos bien, bien agradecidos de los ecuatorianos. Ha llorado mucho ya en esta travesía, pero sin duda alguna las horas pasan. ¿Por qué? ¿Por qué te dan esas ganas de llorar, tal vez, pensando en tu familia? Pensando en mi familia, pensando en la estabilidad de mi familia, en mi hijo, en mi país. ¿Por qué? Es doloroso lo que uno está pasando allá en Venezuela, ¿sabes? No es nada fácil. ¿Me extrañas a tu hijo? Bastante, sí. ¿Por qué? ¿Qué piensas que le puede llegar a pasar también? Sí, claro, la situación que está viviendo en Venezuela, yo porque no tengo un trabajo actualmente todavía, ¿me entiendes? No tengo cómo mandarle a mi hijo, no tengo cómo decirle, mira, te deposité esto, no sé cómo está comiendo, no sé qué está viviendo mi hijo allá, ¿me entiendes? Mientras tanto estoy preocupado por cómo está en ello en Venezuela y preocupado porque no tengo un trabajo, no tengo una estabilidad todavía económica acá, ¿me entiendes? Todavía ni siquiera tengo dónde quedarme y tengo la preocupación de Venezuela y la preocupación de acá, ¿me entiendes? Son dos preocupaciones que no me dejan, me dejan estar tranquilo. Cuando uno ya es padre, sin duda alguna, lo principal para uno son sus hijos. Si tu hijo te escuchara en este momento, ¿qué le pudieras decir a él? Que lo amo, que lo amo y que estoy aquí por él. Estoy aquí por él, hijo, te amo muchísimo, estoy aquí por ti, te prometo que esta Navidad será una Navidad mejor. Bueno, son historias realmente y sabes que te agradezco por compartirla y así como él, muchos venezolanos llegan a este país en busca de algo mejor, en busca de algo mejor y te entiendo y sé que todos los televidentes que están en casa pueden sentir ese dolor que uno cuando es padre. Porque sabes que uno puede tal vez no comerse un pan, no tomarse una colada, pero piensa en su hijo, en su familia. Sí, sí, es mi norte, es mi motivo y por él, por él, por mi familia. ¿Cuántas la foto de él, la imagen de tu familia? Porque sabes que las fotografías se convierten en esa inspiración y aquí están llegando más venezolanos que dicen, sí, cada historia es diferente, pero todos tienen un mismo final, definitivamente. Buscar un porvenir, sacar esa fuerza para adelante, para seguir y sé que esa fuerza que te la da es tu hijo. Mi bebé, sí, es la motivación, mi fortaleza, mi todo, pues, ¿me entiendes? Mi familia, pues, es mi motivo por el cual estoy haciendo todo esto, pues, ¿me entiendes? Fue bastante rudo, bastante fuerte, todo lo que pasamos, el camino hasta aquí y ahora lo que queda, pues, lo que queda. Ya estoy aquí, es lo más importante. Ya de aquí en adelante, bueno, sería tener fe bastante en Dios primeramente y, bueno, seguir adelante. Para adelante, para adelante y tú lo has dicho, yo estoy aquí, ya llegué y sabemos que con mucha fuerza, mucho anhelo, vas a seguir para adelante. Que llegue tu familia, que tu familia te escuche, que te puedas comunicar. Así que, suerte, bendición y ¿sabes qué? Esto es algo que, por supuesto, la noticia, lo informativo y RTS, sé que en algo te va a llenar un poquito el estómago, aquí un pancito y vamos a compartir aquí con tu compañero. Aquí estamos, compañeros, una coladita deliciosa, por ahí yo la estuve preparando con mucho cariño y respeto. De antemano, gracias y para adelante. Historias, historias que las queremos compartir en este punto, en la terminal terrestre de Guayaquil. Vamos a continuar conversando. ¿Y saben qué? Este tipo de relatos nos llenan el corazón y nos dan esa energía para seguir para adelante, tal vez. Nuestro compañero Charlie Pisa también tiene otra historia y vamos a continuar desde este punto. Realmente es conmovedor la situación, conmovedora la situación. Aquí... Sí, José Luis, lo que estamos viendo es muy doloroso, ¿no? Aquí, en otro punto. Gente que tuvo una gran vida en su país y míralos ahora. Claro que sí. Oye, se cambia. Antes de ir con Charlie, rapidísimo, se cambia la situación porque muchos emigraron de hace mucho tiempo de Ecuador hacia Venezuela. Así es. Acuérdense ustedes, ¿ah? Así es. No hay que tener mala memoria, ahora es lo contrario. Bueno, ahora sí vamos con Charlie. Charlie. Compañeros, muchas gracias. En otro punto de la terminal terrestre conseguimos, seguimos nosotros encontrándonos con terribles historias, muy lamentables. Mi señora, buenos días. ¿Hace cuánto usted llegó aquí a Guayaquil? Nueve días. Sí, nueve días, mi amor. Nueve días. ¿Al país? Al país. ¿Y qué ha pasado durante esos nueve días? ¿Usted qué ha hecho aquí o...? Caminando. ¿Vera algún trabajo también conseguir? Conseguir trabajo aquí. A ver, usted me dice caminando. Vinimos en mochilera. O sea, vienen sin un dólar, sin un bolívar, nada. No tenemos nada, no tenemos nada, mi amor. No hemos comido, pero nos han ayudado, nos han dado unas cositas para... ¿Dónde le entregan eso? En un refugio. ¿Cómo se llama aquí? Refugio. En un refugio. Mire, le han entregado mochilas de emergencia con algunas vituallas, camisetas y así todos se van solidarizando. ¿Usted de qué ciudad es? Colombia, pero residenciada en Venezuela. ¿En Venezuela? Nacionalizada. ¿Extraña a sus familias? Horrible, mi amor, sí. Se quedaron allá. ¿Pero tiene contacto con ellos? Sí, por WhatsApp nos regalan WhatsApp y vamos. Pero no es lo mismo, usted aquí corre peligro también, mochileando, me dice. Sí, sí, mi amor, porque nos ha dado fiebre, hemos pasado lluvia, no sabemos dónde meternos. Ahorita aquí no sabemos dónde estar porque no tenemos dónde llegar. ¿Quiere quedarse aquí en la terminal? Nos vamos a quedar aquí porque no tenemos dónde llegar la arma, mi amor. Bueno, pero ustedes también esperan de que alguna persona o algún amigo se contacte y puedan solidarizarse con ustedes. Yo dependo de lo que, no sé, no tenemos... Usted depende de ella, pero usted no tiene ni dónde quedarse. Entonces van a quedarse aquí a vivir en la terminal de red. Parece. Sí, porque no encontramos... Si alguien nos da una ayuda, nos vamos. ¿Ojito? ¿Ya desayunaron? Nada. Estamos aquí viendo a quién le pedimos un café, pero nos da como pena. Bueno, mire, la noticia RTS se solidariza con ustedes en este momento. Y vamos a brindarle un refrigerio. También. 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 Como ustedes ven, ellos también son parte del grupo que siguen aquí en la terminal terrestre. Vamos a ver si seguimos. Permítame, caballero. Buenos días. Aquí estoy realizándonos el informativo de la noticia con ustedes. También padece alguna enfermedad. No tienen dónde llegar. No tienen ayuda. No tenemos ayudas. Estoy enfermo de glaucoma. Tengo que usar lentes. Que más... Bueno, estamos pasando necesidades como todos nosotros, igual. Un poco mala, él. La prótota la tiene un poquito... Ustedes reciben ayuda. ¿Usted va a seguir así, deambulando? Porque no tienen dónde llegar. Bueno, estamos en la tarea de buscar refugio o albergues. Y además trabajo. Además trabajo. A lo que sea. ¿Y usted qué es? ¿Profesional? ¿O usted es abogada? ¿Licenciada? ¿O qué hace? ¿Qué hace en Venezuela? No, yo era bombonera. Yo vendía mercancías. Soy comerciante. Ya. Yo me le mido a lo que venga. Ahí también para hacer aseo. Lo que sea. Lo que venga, papi. Yo me le mido. Listo. Muchas gracias. Y así como ella nos hemos encontrado personas que viven aquí en la terminal terrestre, como está Filar Vera. ¿Qué hace en Venezuela? ¿Qué hace en Venezuela? Personas que andan mochileando, que esperan algún futuro nuevo, unos mejores días, pero que no pueden ir más allá. No tienen dinero, no tienen ni un centavo. Y se les hace complicado llegar hacia diferentes ciudades. Entonces vamos a ver si conversamos con otras personas. A ver, aquí nos encontramos nuevamente con Pilar Vera. Mi querido Charly, bueno, y todos nuestros televidentes conversando con parte, con un grupo de amigos quienes han iniciado esta travesía. Y me cuentan que es complicado. Escucho que me dicen, bueno, ya llamaste a mi mamá. Este, le dices que está bien. De esa manera ustedes le comentan a su familia que han llegado. Sí. Nos comunicamos poco porque tampoco estamos sin teléfono. Los teléfonos que tenemos a veces se quedan sin batería, están malos. ¿Qué han pasado? Este, dicen que en el pleno trayecto se comunicaban con un grupo y les decían que lo iban a esperar acá. Pero lamentablemente cuando ya llegaron, les cortaban el teléfono. ¿Qué pasó? Sí, apenas llegamos ya perdimos la comunicación con ellos, ya nos respondían el teléfono, nos bloquearon del Facebook. Ya nos vimos así como que nos quedamos como en la intemperie. ¿Me entienden? No sé ya decir. Quedamos en realidad en la intemperie. ¿Me entienden? Bueno, compañeros y Charly, continuamos conociendo a la gente venezolana que llega con esa maleta, no solamente de ropa, sino de esperanza y esas ganas de que aquí en Ecuador se den cosas mejores, Charly. Tom. Así es, y sobre todo ellos están a la espera de que hay grupos solidarios de que vienen a ayudarles a brindarles refrigerios o algún acaso hogar para que puedan estar algunos días. Ellos duermen, viven en la terminal terrestre, quieren hasta bañarse aquí, no hay un sitio específico y sobre todo esperan de que, así como nosotros, hayan grupos que realicen cruzadas solidarias para que ellos puedan también estar un poco mejor, porque en estas condiciones es un poco también incómodo y también peligroso. Buenos días, compañeros. Gracias, Charly. Es dolorosa, insisto, la situación de nuestros hermanos venezolanos. Decía José Luis hace un momento, y yo lo recuerdo también, y estuve allá en Venezuela, cuando Venezuela era una estrella dorada, reluciente en América Latina, que era el Estados Unidos. Caracas era el Nueva York de Sudamérica. Correcto. Y Venezuela era el Estados Unidos de Sudamérica. Acuérdate, cuando la gente le fallaba, José Luis, compañeros allá en la terminal terrestre, le fallaba la visa a los Estados Unidos, iban a Venezuela. Por supuesto. Muchísimo ecuatoriano. Entonces, ahora en retribución, creo que nosotros debemos hacer lo mismo con ellos. Y nosotros nos hemos caracterizado durante la historia por ser buenos anfitriones y tener, sobre todo, tolerancia. Así que, analizar eso. Muy bien, nos vamos a una pausa. Vamos a una pausa, señoras y señores. Entonces, perfecto. De acuerdo. Muchísimas gracias.